Hola chicos y chicas, soy Mauricio Loquendero50, y antes de empezar con los saludos que me habían dejado en los comentarios del video anterior, les quería decir a todos ustedes quienes están viendo este video, que hace meses atrás me cree un tercer canal, así como escucharon, me cree un tercer canal donde estoy subiendo de vez en cuando raps de animes de algunas de mis series favoritas, se llama la isoficial, así mismo como lo ven en pantalla, ahí estoy subiendo raps hechos por mi como estos monstruo, how should I feel, creatures lie here, looking through the world desde pequeño he sentido, he sido apartado de este lado, pero no es que me he rendido, siempre he querido el mundo, sé que tengo que dejar aquí, para disfrutar el mundo y que van a encontrarse el mundo dejar que me confie por una vez, aún no sé qué hacer y que me pueda suceder dejar que me confie por una vez, aún no sé qué hacer y que me pueda suceder pase lo que pase, nunca te voy a dejar, ya que eres la persona que ilumina mi vida, el bello rostro de tu mirada, la cual es infinito, no me dije que la pare de mirar, solo lo siento en mi alrededor, me atreve para que no esté solo, yo solamente quiero estar cerca de ti, para que nadie te quede lastime así cuando me defendía así que les pediría a todos ustedes que se suscriban a mi tercer canal, y así también ayudándome a seguir creando más raps, y tener un buen contenido como lo es este canal de creepypastas además pueden escuchar mis raps a través de SoundCloud, no olviden de también seguirme por ahí, para que disfruten escuchando de mis raps que estaré subiendo el link de mi tercer canal, y el link de mi SoundCloud los dejaré en la descripción y no se olviden de también seguirme en mis redes sociales, que siempre las dejaré en la descripción para que me sigan se los agradecería muchísimo, ahora si, sin más que decir, empecemos ahora si, les quiero mandar saludos a todas esas personas que me mandaron sus saludos en los comentarios del video anterior así que aquí van los saludos y los saludos son para ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos esos fueron todos los saludos. Si quieres que te salude en el siguiente video, no olvides dejar en los comentarios que te salude, y así, para que tu nombre aparezca en el siguiente video. Ahora si, pónganse cómodos, y disfruten la creepypasta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. En estos momentos estoy escondido en el sótano de mi casa. Esa cosa está buscándome. Y dudo mucho que no sobreviva a esto. No sé por qué me tuvo que pasarme todo esto a mí. Ahora estoy escribiendo todo esto en una hoja, para que alguien la encuentre, y sepa todo lo que tuve que pasar. Corría el año del 2011. Yo tan solo era un niño de 7 años. Y mi nombre era Luis. Yo era un niño normal, y muy aislado. Ya que no tenía amigos. Ya que no tenía amigos. Yo vivía con mis padres. Las cosas que me hacían en el colegio. Mis compañeros me molestaban, se comían mi comida, lanzaban mis cosas. Pero había un niño de mi salón que era el que más me molestaba. Incluso me echaba la culpa de todo. Y la profesora siempre me regañaba por todas las travesuras que siempre hago. Hasta que un día, después de sufrir toda la culpa de parte de mis compañeros que me molestaban, y del niño que más me molestaba. Agarré una tijera de la mesa, y le hice un gran corte en su rostro. Todos mis compañeros se asustaron mucho. Mientras que el niño que más me molestaba, empezó a gritar y a llorar del dolor. En eso entró la profesora al salón. Y todos asustados le dijeron a la profesora, de que yo con la tijera lastimé al niño que me molestaba. La profesora me llevó a la dirección. Estuve algunas horas hablando con la directora. Y la directora llamó a mis padres. Después de una hora, llegaron mis padres. Y la directora les contó todo lo que pasó. Y les dijo a mis padres, que quedaría suspendido del colegio por algunos días. Al llegar a mi casa, mis padres estaban muy molestos conmigo. Me castigaron. Yo me fui llorando a mi habitación y me encerré. Al día siguiente en la mañana. Cuando mi madre fue a mi habitación para que me levante, ya que era temprano. Al entrar, se asustó mucho. Al ver que yo tenía un cuchillo en mi mano. Yo le dije gritando a mi madre, de que estoy cansado de siempre sufrir todos los días. Desde los lunes a viernes que siempre voy al colegio. Todos mis compañeros me molestan, me quitan mis cosas, y me echan la culpa de todo. Mi madre empezó a llorar, y me dijo que soltara el cuchillo, que no me iba a pegar. Yo solté el cuchillo. Y me fui directo a llorar a los brazos de mi madre. Mi madre me abrazó mucho. Y luego llamó a mi padre, y le dijo todo lo que pasó. Después de una semana, nos mudamos de casa, incluso me cambiaron de colegio. Para no volver a sufrir toda la culpa de mis compañeros. Pasaron muchos días. Y ya era mi cumpleaños. Yo estaba muy feliz. Mis padres me felicitaron por mi gran día. La pasamos super todo el día. Me prepararon mi almuerzo favorito, me compraron mi torta, con el sabor que me gusta que era de chocolate, fuimos al cine a ver una película, fuimos a la feria. La pasamos muy increíble. Ya en la noche, mientras estábamos en la casa, mis padres me dijeron, que hace días atrás había un juego que me gustaba mucho, y que cada rato les pedía a mis padres para que yo lo tenga. Mis padres me llevaron a mi habitación, mientras yo cerraba mis ojos. Cuando paramos, abrí mis ojos. Y vi que mis padres me instalaron el nuevo juego que siempre quería. El juego de plantas contra zombies. Yo me puse muy feliz, y abrace a mis padres, y les di las gracias por habermelo instalado. Me senté en mi silla, y comencé a jugar este increíble juego. Estuvo cargando, y luego me llevó al menú principal. Me puse cualquier nombre, y luego le di en aventura, mientras salía una mano bajo tierra con un grito de un zombie. Luego empezó con una presentación que me gustó mucho. Después empezó el primer nivel. Donde había unos pocos zombies, y tenía que poner lanzagizantes, y recoger unos soles, para así poder tener más soles, y poder poner más lanzagizantes. Los lanzagizantes disparaban contra los zombies, acabándolos. Después de acabar con toda la horda final de zombies, me salió una nueva planta. El girasol. Ya en el segundo nivel, aparecieron más zombies. Yo puse mis girasoles, y luego mis lanzagizantes para poder tener más soles, y así poner más lanzagizantes, y así poder acabar con los zombies. Después de acabar la partida. Salió una nueva planta. Las cerezas. Fue así todos los días. Ponía a mis girasoles, y luego a las plantas indicadas, para que acaben con los zombies. Y cada nivel que ganaba, siempre aparecía una nueva planta. Y así tenía más plantas para poder derrotar a los zombies. Había muchas veces en las que los zombies se comían a mis plantas, y seguían adelante para entrar a la casa. Yo no permitía que eso sucediera. Cuando acababa la primera línea de tener a las plantas, el juego me ponía un reto, y yo como sea lo ganaba. Luego del día, cambió a la noche. Y tuve que poner a muchas plantas de la noche. Y fue así sucesivamente. Y luego después de muchas horas de seguir y seguir. Por fin tuve una nueva planta. Y era la planta que flotaba en el agua. Mientras más niveles avanzaba, aparecían nuevos zombies. Que algunos eran un poco difíciles de matar. Pero ya poco a poco, con la experiencia los derrotaba. Fue así por mucho. Hasta llegar al nivel del tejado de la casa. Donde habían más zombies que los de antes. Y apareció el zombie gigante. Que aplastaba a mis plantas sin piedad. Muchas veces perdía por eso, y me enojaba. Pero con el paso de los días, le gané. Fue así, hasta llegar al nivel final. Anteriormente, cuando pasaba a otro nivel, salía un hombre llamado Dave. Que también me decía que tenía en su carro en la parte de atrás, muchas cosas. Incluso plantas fuertes para mis próximas partidas. Yo con las monedas que ganaba, compraba algunas cosas. En el nivel final, me tenía que enfrentar al Dr. Zombos, con su gran robot enorme. Muchas veces su gran robot, con un carro que tenía en su mano, aplastaba a mis plantas. Y yo como sea ponía a más plantas para ganar. Y así después de muchos intentos gane la final. Derrotando al Dr. Zombos, y a su gran robot. Y al final aparecía una música final, cantada por el girasol. Pasaron muchos años. Era el año 2019. Yo ya tenía 15 años de edad. Todas las cosas que me había gustado desde que era un niño, quedó atrás. Ahora soy un joven, además tengo muchos amigos. Un día sábado por la tarde. Yo estaba alistándome para irme al centro comercial, donde mis amigos estaban allí esperándome. Me despedí de mi madre, y me fui. Después de un largo camino en el bus público, llegué al centro comercial. Y me encontré a mis amigos. Los saludé a todos, y nos fuimos a pasear por todo el lugar. Nos fuimos a las tiendas a ver ropa, a comer comida, nos fuimos al cine, y también nos fuimos a una discoteca a distraernos. La pasamos muy divertido, para ser un día sábado. Después de estar casi todo el día afuera, me despedí de mis amigos, y tomé un carro para irme a mi casa. Al llegar a mi casa, mi madre me dijo como la pase. Yo le dije que estupendo. Luego me fui a mi habitación. Y prendí mi computadora para jugar unos juegos. Pero mi computadora no funcionaba. Yo le dije a mi madre que mi computadora no funciona. Ella preocupada, me dijo que mañana mi padre irá a repararla. Más tarde sonó el teléfono. Yo respondí el teléfono. Y era mi padre. Me dijo que no volvería a casa unos dos días. Ya que su madre está muy mal de salud. Y estará con ella por esos dos días. Me dijo que le diga a mi madre la noticia, para que no se preocupe. Yo le dije ok, y le dije que le mande saludos de mi parte a mi abuelita. Mi padre me dijo ok, y luego colgó el teléfono. Fui a la habitación de mi madre, y le dije lo que mi padre me dijo. Ella entendió, y decidió descansar un rato. Mientras que yo, estaba revisando la computadora, para ir mañana a repararla. Al día siguiente en la mañana. Le dije a mi madre que iría a reparar la computadora. Mi madre me dijo que si no sería mucho mejor, que un técnico venga a la casa a repararla. Yo le dije que buena idea madre. Y mi madre llamó a un técnico para que arregle la computadora. Unos minutos después mi madre me dijo que va a venir un señor a arreglar la computadora en unas 5 horas. Y que arreglara todo mi habitación. Yo le dije que si. Pasaron como unas 6 horas. Y alguien tocó la puerta. Yo vi por la ventana quien era. Y vi que era el señor que vino a arreglar la computadora. Y mi madre le abre la puerta, y lo deja pasar. El señor va a mi habitación a revisar mi computadora. Y nos dijo a mi madre y a mi, que va a llevar algunas horas en repararla. Mi madre le dijo que se tome su tiempo. Pasaron muchas horas, hasta ser la tarde. Y yo estaba pensando si ese señor estaba haciendo otra cosa en vez de reparar mi computadora. Luego sale el señor de mi habitación y me dijo que mi computadora ya está arreglada. Yo fui a mi habitación. Prendí mi computadora, y vi que lo arreglo, incluso no tiene nada de lag. Mi madre se acercó a mi habitación, y vio que la computadora ya funciona. Y le pagó al señor. Yo estaba revisando los archivos si estaban todos completos. Y si estaban completos. Pero antes de cerrar la ventana de archivos. Vi una carpeta que decía juegos del 2011. Yo le di click. Y vi que había muchos juegos que yo jugaba cuando era un niño. Y además me puse muy feliz al ver el juego que siempre jugaba. El juego de plantas contra zombies. Yo no dudé más y decidí probar el juego, y recordar esos tiempos cuando jugaba ese juego. Entré al juego. Y vi que todo era tal y como estaba cuando era un niño. Yo estaba jugándolo por muchas horas. Me trajo recuerdos cuando a veces yo me molestaba cuando los zombies se comían a mis plantas. También me trajo recuerdos, cuando lo jugaba cuando regresaba del colegio. Todos esos recuerdos se quedaron en mi cabeza, y ahora jugar este juego nuevamente, me pone muy feliz. Pasaron algunas horas de que estaba jugando ese juego. Pero ya era tarde. Me levanté de mi silla, y me fui directo al baño a cepillarme los dientes. Pero al regresar a mi habitación, vi que en la pantalla de mi computadora, había un cartel del juego, que decía que había desbloqueado un nuevo nivel secreto. Yo no sabía si jugarlo o no, ya que era muy tarde. No lo dudé más, y decidí jugarlo, pero solo unos minutos, y luego me iría a dormir. El juego empezó todo normal. Estaba cargando. Luego me llevó al menú principal. Y después me tenía que poner un nuevo nombre. Estuve pensando que otro nombre ponerme, ya que no quería que se repita el otro que tenía. Así que decidí poner cualquier cosa. Lo puse. Le di en aceptar, y empezó a cargar. Pero luego apareció una ventana diciéndome que hubo un error. Yo no sabía que había pasado. Pero no le di importancia, y esperé a que empezara. En eso apareció el logo de PopCap. Pero estaba manchado de sangre. Y además se escuchaba un sonido muy desgarrador, y muy fuerte. Luego me llevó al menú principal. Pero lo más raro, era que ya había un nombre ya registrado en el juego. Le di clic en la opción de minijuegos, y vi que también todo era diferente. Le di clic en las llaves. Y vi al loco Dave. Pero él era muy rarísimo, además que no era el mismo. Era otro. Solo tenía un ojo, y no llevaba su sartén en la cabeza, ni se le veía su cuerpo. Luego le di clic en el almanaque, y vi que también era muy raro y diferente. Le di clic en el ver las plantas. Pero vi que todas las plantas estaban muy tristes, y otras estaban llorando. Yo no sabía que era lo que estaba pasando. Ya que nunca vi algo como esto. Luego me fui al de los zombies. Y todos los zombies no tenían ojos ni nada. Solo tenían agujeros negros, chorreando sangre. Cerré el almanaque, y decidí empezar la partida. La partida empezó igual de diferente. Todo el fondo era de color rojo, como si fuera sangre. Después seleccioné las plantas indicadas para poder derrotar a los zombies. Y luego empezó. Al momento de poner el primer girasol, estaba muy triste. Los soles estaban normales. Cuando puse el siguiente girasol, vi que también estaba muy triste. Y ya empezaban a llegar los zombies. Cuando puse mi lanzagis antes, vi que estaba llorando. Iba poniendo más plantas para derrotar a los zombies. Pero no podía creer, que haya un nivel muy rarísimo. Nunca vi a las plantas, a los zombies, todo este nivel así de raro. Seguramente habrá sido una modificación que yo nunca lo había jugado. Mientras coleccionaba todos los soles, iba poniendo más plantas. Pero todos estaban muy tristes, y seguían llorando. Después de ganar la horna final, gané mi saco de monedas. Pero en eso la pantalla se puso negro. Mientras se escuchaba como los zombies se comían algo. En la pantalla cambió, y se vio a un zombie entrando a la casa. Y el dueño gritó, en la pantalla se salpicó de sangre. Y en eso se lajeó toda mi pantalla de mi computadora. Hasta que ya no respondía. Y luego apareció un zombie en toda la pantalla, mientras se escuchaba un sonido muy fuerte, y muy aterrador. Luego mi computadora comenzó a fallar de la nada. Yo estaba temblando del miedo. Pude observar a los jardines de plantas para sembrar. Todo era de fondo rojo. Y luego la toma cambió, y se vio a todas las plantas quemándose, mientras se escuchaba los gritos del olor de las plantas. No pude creer que todo esto estuviera pasando en el juego. Estaba muy asustado de tan solo ver todo esto. Luego la toma cambió a una gran horda masiva de los zombies gigantes. Y arriba de todos ellos había un zombie con cuerpo de esqueleto muy feo. Y todos iban directo hacia la casa. Yo no sabía si seguir viendo, o apagar la computadora. No sabía que hacer. Y luego apareció la parte final del juego. Se vio al girasol cantando su música. Pero todo el fondo estaba rojo, y manchado de sangre. Y todo era solo puro fondo rojo. Los zombies estaban ahí, con sus ojos negros, mientras chorreaban sangre. Yo estaba sudando. No podía apagar la computadora. Sentía que algo dentro de mi cabeza, me decía que siguiera viendo. Pero en eso se vio al girasol en toda mi pantalla, mientras se escuchaba un sonido muy terrorífico, y muy fuerte. Yo no pude más. Y apagué mi computadora. Pero el juego seguía ahí. Yo no sabía si llamar a mi madre. Ya que ella había salido mientras yo estaba jugando el juego. Estaba solo en mi casa. En eso agarré mi computadora, y la tiré al suelo, y la pise, hasta romperla. Y cuando salí de mi habitación, escuche un ruido en mi habitación. Cuando regrese a ver. Me quedé congelado del miedo hasta la sangre. Vi a una cosa tomando forma de un zombie. Y luego de tomar forma de zombie, volteó su cabeza, y me vio. Yo estaba muy asustado. Salí corriendo, y me fui a buscar un lugar seguro donde esconderme. Y en eso escuchaba de lejos como esa cosa, que era un zombie me estaba buscando. Escuchaba sus gritos de hambre. Me fui directo al sótano para poder escapar en una puerta secreta. Pero resulta que estaba cerrada. Y no podía hacer ruido, sino esa cosa me mataría. Además ya no puedo subir arriba, porque no sé si esa cosa está ahí escondida, esperando a que salga y me mate. Ahora encontré una hoja y un lápiz. Y ahora escribo todo esto, para que alguien la encuentre, y para que sepa todo lo que pase. Y a todas las personas que vean esta carta, solo les dijo que, nunca en sus vidas, jueguen plantas contra zombies. Ya que la maldición de ese juego, está dentro de mi casa. Muchas gracias gente por ver el video. Espero les haya gustado. Si les gusto no olviden dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y tampoco no olviden de compartir esta creepypasta, eso me ayudaría bastante. Al inicio no les dije esto. Ustedes saben porque ven toda esta parte de la edición diferente. Si. Porque ya somos 3000 suscriptores. Muchas gracias gente por todo el apoyo que me han dado durante todos estos meses. Esperemos que en el futuro podamos crecer más, para ser una mejor y excelente comunidad. Los quiero mucho. Les mando a cada uno de ustedes un gran saludo, y un abrazo por su gran apoyo. No olviden de estar atentos a la comunidad del canal. Ya que ahí estaré subiendo encuestas, fotos, avisos, etc. Así que estén atentos cuando publique algo. Y tampoco no olviden de suscribirse a mi tercer canal, y a mi canal principal que están en la descripción. Y no olviden de seguirme en mi Soundflow, para que escuchen mis raps que estaré subiendo. Y tampoco no olviden de seguirme en mis redes sociales, que siempre las dejo en la descripción, para que vayan, y me sigan. Recuerden que estaré subiendo un nuevo video cuando tenga tiempo, ya que estoy ocupado con mis estudios de la universidad. Así que me estaré organizándome perfectamente para estar libre, y así poder hacer un nuevo video. Así que gente, aquí me despido. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!